3, 2, 1, 0. El Metiche presenta... Falleció Alonso Lujamio, académico y político mexicano de larga trayectoria. Su último encargo fue el de senador de la República por el Partido Acción Nacional. Antes había sido consejero electoral y en el gobierno de Felipe Calderón fue secretario de Educación Pública y encargado de los festejos del Bicentenario del Inicio de la Independencia. Estos últimos tan criticados por la construcción de la ostentosa Estela de Luz. Aquí va su calavera. Murió Alonso Lujamio. El cáncer fue el culpable. En el Senado habrá un cambio y en su memoria sobrará quien hable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!